¿Qué es el tratamiento de la salud? Convocó a una serie de expertos en coronavirus para tratar de identificar cuáles podrían ser los fármacos ya existentes para otras indicaciones o fármacos nuevos que podrían ser prometedores para el tratamiento. Y a partir de ahí, de esas consideraciones, pues a toda prisa, muchas sociedades científicas hemos elaborado un manejo clínico de pacientes con enfermedad para el uso de coronavirus en el que básicamente hemos hecho una apuesta por los fármacos que pueden ser más prometedores. Esta diapositiva ya ha salido hasta la saciedad hoy en las presentaciones. Recordar que el espectro clínico de esta enfermedad es enorme, que hay muchos pacientes que no van a necesitar ningún tratamiento porque su pronóstico es excelente, pero que hay factores claramente que se condicionan el pronóstico. Uno es la edad. Ya lo sabemos que los pacientes a partir fundamentalmente de los 60 años tienen un riesgo de mortalidad. Y luego, aunque no solo es grave en pacientes con comorbilidades, claramente, como podéis ver en la diapositiva, la presencia de comorbilidades empeora también el pronóstico. A partir de estos datos, pues hemos decidido, estas sociedades científicas, que la infección leve con radiografía normal y sin comorbilidades no necesita un tratamiento específico, es un tratamiento sintomático. Y vigilancia. Es importante la vigilancia. Yo creo que no ha salido durante, parece que esta enfermedad tiene un curso que suele cambiar en los pacientes que van mal después de la primera semana. Después de la primera semana es cuando suelen aparecer las complicaciones de distrés respiratorio. Luego hemos pensado que podía ser prudente que, aunque la radiografía sea normal, si el paciente tiene comorbilidades, EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, hepatopatía crónica o inmunosupresión, o si ya empieza en este rango de edades en las que la mortalidad empieza a aumentar, en los 60 años, decimos tratamiento sintomático y vigilancia, pero valorar de forma individualizada el uso del opinavir-ritonavir. El opinavir-ritonavir, ahora veremos la evidencia que avala esta recomendación, que es muy escasa, pero existe. Y recordar que esto es una indicación no aprobada del opinavir-ritonavir y, por lo tanto, requiere el consentimiento del paciente, del familiar, si es posible, porque muchas veces los familiares también son contactos y que están a veces en casa o, si no, de alguien que pueda responsabilizarse del consentimiento. Para la neumonía, cuando ya hay neumonía no grave, según estos criterios de gravedad, también valoramos la posibilidad de forma individualizada de utilizar el opinavir-ritonavir, además del tratamiento de soporte y la vigilancia. Y ya cuando la neumonía es grave, hablamos de utilizar los fármacos que nuestros compañeros en China estaban utilizando para el tratamiento, lopinavir-ritonavir-interferón beta-1B subcutáneo, lopinavir-ritonavir-interferón alfa-2B nebulizado, ya lo insisto aquí, si se usa nebulizado es obligatorio hacerlo en una habitación de presión negativa, y la posibilidad de utilizar Remdesivir, que es un tratamiento experimental que solo es disponible por vía de uso compasivo e involucrando a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Hay que recordar que todas estas combinaciones requieren las combinaciones del opinavir-interferón, también son combinaciones fuera de ficha técnica, requieren consentimiento y Remdesivir, como todos los protocolos de acceso compasivo, también requieren de consentimiento informado. Este es un extracto de esta reunión de expertos de la Organización Mundial de la Salud, en las que podéis ver, como dice, que entre los fármacos que se pueden reposicionar, lopinavir-ritonavir, y lo pone solo o en combinación con interferón beta-1B, es una combinación que se puede plantear particularmente en casos severos. Y también, porque va a haber, me imagino, siempre confusión, cuando uso solo lopinavir-interferón, tenemos que esperar, esto ahora mismo no hay manera de hacer una indicación de cuándo hacer una cosa u otra, aunque entenderemos como clínicos, si es grave, pues intentaremos utilizar dos fármacos, con toda la incertidumbre del mundo, pero también está en este guía de la Organización Mundial de la Salud, que hay ensayos clínicos en marcha en China con lopinavir-ritonavir, con monoterapia, monoterapia sin interferón, y los resultados de estos estudios se esperan probablemente para el mes que viene, literalmente para abril, es posible que sepamos si lopinavir-ritonavir funciona. La Organización Mundial de la Salud recomienda lopinavir-ritonavir porque hay cierta experiencia con otros coronavirus. Estos son allá una publicación sobre el papel de lopinavir-ritonavir en el tratamiento del SARS. In vitro, aquí no sé si se puede ver, comparando la actividad de ribavirina, no sé si se ve bien el efecto citopático, pero ribavirina no empieza a disminuir el efecto citopático hasta dosis de 50 microgramos, concentraciones de 50 microgramos por mililitro. Se piensa que ribavirina es muy poco útil. Para los coronavirus, lopinavir-ritonavir, insisto, aquí es contra SARS, a partir de 4 microgramos por mililitro, esta concentración parece que disminuye el efecto citopático. Y en este estudio tiene una parte clínica, como veis aquí en la tabla, es un estudio retrospectivo, no es para nada un ensayo clínico, pero comparan controles históricos con SARS, que no recibieron tratamiento, con lopinavir-ritonavir, con 41 que recibieron lopinavir-ritonavir, y si veis aquí abajo, en el estudio multivariante, el grupo de tratamiento tuvo unos ratios de muerte o desarrollo de distrés respiratorio mucho menor que los controles históricos. Pero ya sabéis, tenemos un ensayo clínico con todas las limitaciones de los estudios observacionales, pero por lo menos podemos decir que tenemos alguna evidencia. Ojo, no frente a SARS-CoV-2, es frente a SARS-CoV-1. El lopinavir-ritonavir, insisto, porque es un fármaco muy bien conocido para los que nos dedicamos a VIH, pero los que no se dedican a VIH tienen que saber unas cuantas cosas. Reitero el consentimiento. Hay dos presentaciones, y estos útiles, comprimidos recubiertos de 200 miligramos de lopinavir y 50 de ritonavir, o una solución oral. Muchos de estos pacientes están en situación, muchos no, un 5% de estos pacientes pueden estar en situación crítica y entonces no pueden a lo mejor tomar comprimidos, y hay una solución oral que lleva 80 miligramos de lopinavir y 20 miligramos de ritonavir. La dosis es de 400-100 dos veces al día, que son dos cápsulas o 5 mililitros dos veces al día. La duración, la verdad es que no se sabe. Hemos puesto en la guía del ministerio individualizada y con una duración máxima de 10 días. Es cuando estos pacientes mejoran, si se le quitan los síntomas, pues iremos aprendiendo. Lopinavir-ritonavir es un fármaco que produce diarrea. Lopinavir puede producir náuseas, vómitos e hiperticliceridemia. Sería conveniente, no inmediatamente, pues si es posible descartar infección VIH, para no utilizar en un paciente naif un lopinavir-ritonavir en monoterapia. Pero lo más importante, aparte de conocer que da diarrea, que los pacientes, además, si se lo estamos dando a personas mayores, nuestra experiencia inicial ya con los pacientes que lo estamos utilizando es que tienen diarrea y tienen náuseas. Pero luego hay que saber que es un muy potente inhibidor del citocromo 3A4. Ojo con las demás medicaciones que se les estén dando, porque puede haber interacciones. Las interacciones están muy bien descritas en esta página web, que es de amplio conocimiento para todos los que nos dedicamos a VIH. Aquí tenéis el link y es muy fácil. Ahí os he puesto, por ejemplo, la comina lopinavir y fentanilo, que los pacientes críticos pueden estar recibiendo. Y es una manera muy práctica y muy actualizada de encontrar si podéis usar lopinavir-ritonavir con los fármacos. Y si no, preguntarle a vuestros compañeros de VIH del hospital, que tienen muchísimo conocimiento. Luego, otros datos que avalan, o que no avalan, pero que demuestran que esto, que la gente que se lleva tiempo y dedica a coronavirus, tiene confianza en lopinavir-ritonavir y en interferón, es no para SARS, pero para MERS. Aquí tenéis, hay un ensayo clínico en marcha en Arabia Saudita, sobre tratamiento del MERS con lopinavir-ritonavir-interferón beta-1B. El interferón tiene actividad contra MERS, déjame volver para atrás, contra MERS, pero habéis visto que hemos puesto dos tipos de interferón, beta-1B e interferón alfa-2B. El interferón alfa-2B también lo están empleando. Esta diapositiva es del Clinical Trial Gov de China y veis cómo hay en marcha ensayos clínicos con interferón alfa-2B y lopinavir-ritonavir. En este caso, el alfa-2B lo dan por vía inhalada y como lo hacen, es 5 millones de unidades agregando 2 mililitros de suero estéril dos veces al día inhalado en habitación con presión negativa. Insisto, esto es producir aerosoles y no se puede hacer más que con presión negativa. Pero es para mostraros que esto es uno de los ensayos clínicos que está en marcha. El interferón beta-1B, reitero una vez más, previo firma del consentimiento, se utiliza 0,25 miligramos subcutáneos cada 48 horas y el efecto adverso fundamental, como otros interferones, es el cuadro flu-like con fiebre y mialgeas y los neurólogos, que son los que más utilizan este tipo de interferón para patologías como la esclerosis múltiple de rutina, suelen premedicar con ibuprofeno y paraceltamol. El interferón alfa-2B, insisto, nebulizado en habitación con presión negativa. Y luego el otro fármaco que he mencionado es el remtesivir, que es un nucleótido, es un análogo de la adenosina, tiene una estructura química muy similar a tenofovir o la fenamida, que es también ampliamente conocido por los que nos dedicamos a VIH, inhibidor de la RNA polimelasa, produce una disminución de la producción de RNA viral y se administra por vía intravenosa. No tenemos formulación oral, es intravenosa. Y ahora mismo están en marcha dos ensayos clínicos fase 3, que se iniciaron para COVID-19, que empezaron a principio de febrero y que se estima que se completarán de reclutar a finales de abril. Yo conocía un poco Remdesivir y los que hemos vivido algunos pacientes con ebola lo conocíamos, porque este es uno de los fármacos que cuando la crisis de ebola se pusieron a hacer cribado de las grandes librerías de fármacos de las compañías farmacéuticas, lo hacen contra virus incipital respiratorio, que es un buen proxy para ebola, y descubrieron esta molécula, que como veis tiene una actividad respetable frente a ebola, pero también tiene actividad frente a coronavirus como MERS, también contra arenavirus como LASA y Junín, y era un fármaco que ya conocíamos que podía ser prometedor para MERS. En modelos animales de MERS, cuando se compara la eficacia terapéutica de Remdesivir versus la combinación de Lopinavir, Ritonavir y Interferon Beta, lo veis ahí en la parte resaltada del resumen, aquí mostramos que Remdesivir y Interferon Beta tiene una actividad antiviral superior a Lopinavir y Ritonavir in vitro. En los ratones, tanto el Remdesivir profiláctico como terapéutico mejoró la función pulmonar y redujo las cargas virales y la enfermedad pulmonar en comparación con Lopinavir, Ritonavir, Interferon, que lo mejoró a los ratones menos que Remdesivir y Ritonavir. O sea, tenemos otros datos de que frente a otro coronavirus es eficaz. Y muy recientemente, en esta revista, han mostrado cómo Remdesivir y cloroquina inhiben SARS-CoV-2 in vitro. O sea, que tenemos datos de que Remdesivir pudiera funcionar. Y volviendo al panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, avalan que Remdesivir es considerado como el candidato más prometedor porque hay estudios in vitro y en vivo frente a otros coronavirus. Y una parte muy importante que tenemos siempre en estos brotes de enfermedades nuevas es que reposicionar fármacos que ya conocemos muy bien su seguridad, como puede ser Lopinavir o Interferon Beta, es muy útil desde el punto de vista de la seguridad. Y Remdesivir lo conocemos porque se ha utilizado en un ensayo clínico frente a ébola. Ya sabéis, este ensayo clínico que comparó anticuerpos frente a ébola, frente a Remdesivir. Y aunque Remdesivir aquí fue menos activo que los anticuerpos monoclonales, sí que tenemos datos de su seguridad, que realmente lo único que comentan, la verdad es que os imagináis que este ensayo clínico se hizo en unas condiciones muy complicadas y no hay un detalle muy como en otros ensayos clínicos de los efectos adversos, lo único que comentan es un paciente en el grupo de Remdesivir que tuvo hipotensión durante la administración. Y esta es una de las cuestiones que hay que vigilar durante la posibilidad de que baje la tensión durante la administración. Como siempre, el consentimiento informado del paciente o familiar es un fármaco de Gilead, hay que solicitarlo a la Agencia Española del Medicamento como uso compasivo. En el protocolo de manejo clínico está la vía administrativa para solicitarlo. La dosis de carga es el día 1, 200 miligramos intravenoso, seguido de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos al día, que comienza el día 2 y continúa. No está claro, los ensayos clínicos van a mirar si 5 días o unos cuantos días más prolongados. Como he mencionado, la hipotensión infusional y tener en cuenta los criterios de exclusión del ensayo clínico, enfermedad hepática grave, lo digo para aplicarlo si lo usáis por compasivos, un childpug mayor de C, una GOT más de 5 veces el límite superior y un filtrado glomerular de menos de 30 en pacientes hemodiálisis. Solo comentar que anoche usamos por primera vez RENDESEVIR en uno de los pacientes del Carlos III, es el primero que vamos a tener experiencia en su paciente crítico. Tengo que decir que ha funcionado fenomenal la respuesta de la compañía ha sido excelente, desde la petición han sido menos de 48 horas hasta que lo hemos recibido. Esto, una de las cuestiones con este brote es que a mí me sigue impresionando la capacidad de los colegas chinos para en medio de una situación tan difícil hacer esta producción científica y poner en marcha a día de ayer había 311 ensayos clínicos en marcha en el clinicaltrials.gov de los colegas chinos que no están dejando piedra por levantar para ver que puede tener eficacia. Y en la larga lista de fármacos que están, yo ni mucho menos os he puesto todos, como siempre en estas cuestiones ya, sale Favipiravir, que es un nucleóxido que está aprobado para la gripe en Japón y que tiene también un amplio espectro antiviral y siempre también con ebola se utilizó. Se están haciendo ensayos con Favipiravir. Algunos han enterado la toalla con ribavirina, aunque parece que los datos de ribavirina in vitro no parece que sean muy halagüeños. Y luego recordar, no lo he mencionado, olvidé decirlo, pinavir-ritonavir es un nivel de la proteasa específicamente diseñado para la proteasa de VIH que es aspártica. La proteasa, seguro que Rafa se lo sabe, la proteasa de coronavirus no es aspártica. Tiene cierta actividad, pero también recordar que no está diseñado exactamente para eso. Y luego Favipiravir, más interferonalfa, Favipiravir, más Baloxavir, Marboxasil, que es un antiviral nuevo. Y luego Cloroquina, no lo he puesto, Cloroquina también está siendo evaluada. Parece, os he dado datos del estudio in vitro, parece que pudiera tener una actividad también contra SARS-CoV-2. Y como siempre, en estas circunstancias también va a haber ensayos con plasma de convalesciente y también va a haber producción de anticuerpos monoclonales. Y acabo con una sola, diapositiva, no hay evidencia, los expertos piensan que no hay evidencia clínica para utilizar, aunque hay ensayos clínicos que lo están haciendo, pero con SARS y con MERS y con influenza y con virus incitial respiratorio, el tratamiento con corticosteroides no ha demostrado que mejore el pronóstico de los pacientes. Nada más, mucho ánimo a todos, que vienen días que probablemente sean muy complicados. Y nada, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.